Canal Puebla.com Ecológico porque estamos utilizando luminarias solares y en este sentido por supuesto se genera un ahorro importante desde el punto de vista de la operación del proyecto hacia adelante evitamos el robo de cables que se había venido dando con anterioridad y particularmente también es fundamental señalar el impacto que tiene favorable hacia el medio ambiente son las tecnologías más avanzadas nos da mucho orgullo compartir con ustedes que es una tecnología mexicana y en este sentido hoy el periférico se convierte en la vía más larga en toda América Latina iluminada con energía solar y por supuesto que entendemos que esta es una primera etapa en este gran proyecto de un rescate integral de esta vía que tiene tanto tránsito tuvo una inversión de recursos del gobierno del estado de 56 millones 500 mil pesos elige lo que quieres ver Canal Puebla